¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas. Como pueden ver, estamos aquí en esta tormenta de vientos, pero vamos a jugar a pintar nuestro castillo. Miren, entonces, vamos a tirar las pinturas por toda parte, amiguitos. Así, miren. Nelita, ayúdame, mira. O tienes que coger el barco. ¡Miren, amiguitos, miren! ¡Ay, Nelita te lleva a la ola! ¡Nelita! ¡Ay, yo creo que le tienes que ayudar mucho a Nelita porque está peleando mucho la ola, la ola. ¡Yo puedo! Miren, amiguitos, entonces tenemos que montarnos al barco y encontrar todas las pinturas, una por una. Y cuando encontremos una pintura, vamos y pintamos un poquito del castillo. Ok, amiguitos, ¿están listos? ¡Vamos! ¡Nelita! Les cuento que se levanta muy fuerte. Ok, Nelita, ¿listas? Vamos a montarnos al barco. Ok, ¿no? A ver, yo voy primero. A ver, mamá, yo voy a encontrar. Tienes 30 segundos. Ok. Voy a hacer a contar una, dos, dos, dos. A ver, ¿cuál, cuál voy a encontrar? ¿Cuál? ¿Encontré? Sí, uno. ¿Cuántas tengo que encontrar, Nelito? Sí, uno. Oh, vamos, vamos a pintar. Ok. Yo quiero, yo quiero coger este. Ok, presidente, se levanta. Miren, ya encontré esta. ¿Tienes aquí el barco? Yo lo agarro. ¿Solo uno? ¿Solo, solo uno? Sí, mami, uno y después el paciente, ¿ok? Ok. Yo voy a agarrar el barco, amiguitos, porque... Imagínate, ¿qué estás pintando ahí? Estoy pintando aquí el escudo. Este es como un escudo. Hay que sacar mucha pintura de aquí. Todas las pinturas que se puedas agarrar. Ah, pues sí. Nelito, pelea, pelea con esas olas, Nelita, con esos vientos. Nelito, está en la superfície, porque no se nos va al barquito. Oye, este barquito nos costó un millón de dólares. Nelito, ¿te gusta tu barco? Sí. Hola. Ok, entonces... Miquita, Lili, ya, yo creo que ya. Sí, es una cosa por pintura. Ah, ok, ok. Estás pintando mucho, mami. Y entonces... Bueno, amiguitos, el castillo se va a volar, mami, pero si no te mueves, se te va al castillo. Bueno, entonces... Y ya esta que la tiramos... Déjala ahí, déjala ahí. Esa, la de tu ahí. Vamos. Ok, Nelita, vámonos. Amiguitos, ¿te gusta este barco de altísimos? Sí. Tienen que navegar. ¿Cuál? ¿Cuál quieres encontrar, amiguitos? Este. La morada. ¿Cuál es ese? El pol. ¿Cuál? ¿Qué quieres ir a pintar con ese? Sí. Ok. Cuidado. Yo no agarro, mami. ¿Y el barco qué? Te tienes que devolver en el barco. Sí, Nelita, tienes que volver. Yo no agarro, mami. Este barco se va, mami. Ok, Nelita, a ver qué vamos a pintar aquí. Vamos a pintar el barco. ¿Qué color tan bonito va a quedar? ¿Va a pintar el otro escudo? Amiguitos, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste a morar? Ah, barquito. Ah, desesperate. La ventana. Vamos a pintar la ventana. Florado, está muy bonita esa ventana. Esa ventana. Eso. Esa ventana, así, bonita. Wow, súper bien. Nelita, mira, es una toda una de Vinci. Es una de Van Gogh. Un artista. Es un artista. Muy buena, delita. Esa ventana está muy bonita, mire. Ok, ya me toca a mí. No, me toca a mí. ¿Cómo se puede? Ah, es verdad. Te toca a mí. No, amiguitos. Ya estoy en el barco, amiguitos. Listo. Voy a navegar todo esto, amiguitos. No, el viento ya se acabó. Oh, este es muy bonito. Este es muy rico, mire. Aquí voy al barco. Estoy navegando por todo el océano. Delita, vamos desde mi barco. Venga. Eso. Mira, ya somos dos navegando. Maneja el carrito. Maneja con el volante, con la cabrilla. ¿Qué color quieres ir? Vamos aquí. De este lado. Venga, venga, va a ver. Vanagelita está navegando el carrito. Vamos a acoger ese. Ese verdecito de allí. El verde, el verde. Eso. Amiguitos, ya verán, llegamos. A ver, delito. Eso. Muy bien, Delita, agarramos. Muy bien. Voy a pintar de, Delita. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Pinta, Delita. A ver, Delita, el verde. Guau, y que vamos a pintar de verde. Pinta la puerta, Delita. Voy a pintar aquí. Algo más. Bueno, a ver qué va a pintar, Delita. A ver qué va a pintar de verde. Y en la esponja de la mano. Uh, un alumbre verde. Uh, el ladrillo verde. Uh, este castillo, este verde. Qué bonito. Ladrillo verde. Muy bien. 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 ¿Qué le toca? Ok, me toca a mí. No, me toca a mí. ¿Me toca a Anelita? ¿Me toca a Anelita para mí? Anelita. Me toca a mí, si yo empecé. No, pero no, porque es que, yo creo que, ah, me voy a color. Oh, ok. Listo, Anelita, métete. Míralo, así que, Anelita, está blanco. Ok, ayúdale, Mami. Yo no voy a... No, yo puedo. Ok. Eso, Anelita. Mira, por aquí hay uno morado, uno rosado, azul, naranja. Este océano, ¿qué va a ser? El océano más así. El océano de los colores. No, bueno. El océano así de los colores. Mira, Anelita. Mírala, mírala. 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 Vamos, Anelita. Vamos, Anelita. Vamos, Anelita. Rojo. Rojo. Muy bien. ¿Por qué Anelita se va a empezar a la dejo? No, yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Ok. Muy bien. Anelita, pinta al dragón. Ok. Un rojo. Un dragón. Yo ahorita voy a navegar, me estoy alistando, amiguitos. ¿Cómo está el océano de qué? El océano de los colores, amiguitos. Wow. Estas olas están muy tenaz, amiguitos. Amiguitos. Hay que voltear, hay que voltear. Shhh. Esta vez no se nos ocurrió. Jajajaja. 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 Nelita, pero apúrate porque las olas vienen pero muy fuertes. Mira, está dibujando este, ¿cómo se llama ese? El barril. El barril. El barril. Está pintando el barril. ¿El barril? Wow. No mami, ya se le fue el barco. Jajajaja. Jajajaja. Nelita, es una buena pintora. Mira, amiguitos. Aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Mami. Estoy buscando colores. Estoy buscando colores. Vente de este lado para que te miren aquí. Nelita, vamos. Apúrate, Nelita. Te estoy esperando para que te montes en mi barco. A las dos horas de allá. Sí. Nelita me va a ayudar a navegar el barco. Porque hay muchas olas, hay muchos vientos. Entonces, vamos a hacer dos piratas. Dos piratas muñecas. Ese barril es el mejor rojo barril que he visto en mi vida. Ok, Nelita, estamos listas. Métete, métete. Métete, Nelita. Métete. Eso. Ok. Agarra tú la cabrilla. Vámonos. Nelita, hay que voltear, Nelita. Voltear. Voltearle. Verde, verde. Cógela, Nelita. Cógela, cógela. Cógela, que vienen más olas. Vienen más olas. Apúrate. Este no tiene nada. No, no tiene nada. Hay que buscar otra. Este es el océano de los colores que se acabaron. Voltearle. Ok. Ok. Bueno, amiguitos. Amiguitos, ¿cuál quieres? ¡Ace! Ok. Encontramos, encontramos uno. Finalmente, porque se nos va el barco, amiguitos. Vámonos, amiguitos, vámonos. Vámonos, Nelita. Hay que voltear. ¡Voltearle! Oye, tu córrele, tú córrele. Vámonos. Pámonos. Ay, tú córrele. Me viste una pinta, no? Encontramos. ¡Uf! 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 yo también quiero pintar amarillo, tiene que ser amarillo todo, todo se esta cayendo voy a pintar el dragón de color morado a mi me encantan los dragones de varios colores es que este es un dragón multicolor amiguitos el dragón multicolor así lo llamé tu quieres sumarle otro nombre Nelita? dragón multicolor que? eso, dragón multicolor juguetón ese es el amigo de rayito juguetón eso, eso ese va a ser mejor amiguitos yo voy a decir que te acompañe eso así yo te cuento que miras las nubes va a llover va a caer una tempestad terrible nos tenemos que ir en nuestro barco rápidamente porque si no vamos a estar atrapadas en el océano de colores amiguitos y los colores, los colores no nos van a salvar amiguitos mami no me dejan hablar les iba a contar que esas nubes se miran pero super super tenebroso mami mira para arriba se ven tenebrosos oh my god amiguitos yo pienso que este es un buen momento para robarnos este barquito montense, a ver montense amiguitos les voy a compartir aquí ay casi me caigo amiguitos ok amiguitos entonces mira estas nubes esas nubes esas nubes están muy grandes Nelita ay Nelita esas nubes están miren este es nuestro barco amiguitos les voy a dar un tour de mi barquito miren bueno el de barquito de las dos muñecas aquí tenemos nuestra tenemos nuestra bandera de pirata con nuestro dragón aquí que estamos pintando que va a ser el dragón juguetón del show píntale por aquí amarillo también en las alas oh si 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 para que quede así un dragón multicolor amiguitos listos para manejar este barquito si 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 este barquito si vamos a manejarlo amiguitos eso amiguitos ustedes si saben manejar estos barcos ah amiguitos amiguitos se nos dejo el barco no es que les voy a dar una vuelta a los amiguitos en el barco porque ellos querían querían manejarlo querían hacer la experiencia igual que ustedes ya entiendo si es que ustedes tienen muy buenas experiencias está bien está bien amiguitos les prestamos nuestro barco amiguitos este barco yo pienso que si yo espero que si pueda contener todas estas aguas miren esta agua se va a caer por unos mil ok wow después de este ya nos vamos a ir a miguitos este dragón nos quedó muy bonito si porque el dragón tiene que meterse porque antes que caiga el agua porque si no se nos acaba el dragón acaba el dragón ya ya sacó el dragón ok hay que despedirnos mami si pero salte me tengo que ir en el barco como voy a llegar a la casa no se me vámonos vámonos apúrate apúrate porque llenen otra vez las olas vámonos bueno amiguitos nosotros nos vamos a ir para la casa porque ya ya este océano se está poniendo muy fuerte miren volteale volteale uuuu 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 es que lloviendo suscríbanse denos un like comparten el video bye uuuu uuuu amiguitos les digo una cosa no se olviden de suscribirse al canal y darnos muchos likes amiguitos porque si no que vamos a hacer en el océano sin sus likes y suscriptores vamos suscríbanse yo les apuesto que si se pueden suscribir amiguitos si no voy a agarrar mi... me voy a hacer asi bye